Bueno, antes que nada quiero mostrar Este es mi lugar de trabajo No es que yo estoy durmiendo o quiero paquear Este es mi lugar de trabajo Yo estoy viviendo en el barrio Presidente de Verón Es un barrio cerrado A ver, la mitad de la gente cobra asignaciones tiene los planes de los chicos que ponen la tarjeta de 5 mil pesos que de yo, no está viniendo a comprar porque van a comprar a los lugares que pueden comprar con esa tarjeta La otra mitad de la gente Algunos son jubilados Algunos son remiseros trabajan por su cuenta Día a día no tienen Trabajo bajo un montón Pero no es ese tema Yo tengo 63 años Hija, a vos te estoy hablando, hija Yo tengo 63 años y tengo un hijo que es tu hermano también que tiene 8 años que está enfermo de los bronquios que ustedes lo saben bien porque ya hace 7 años atrás cuando casi se me muere en el hospital de Berazategui porque vivía donde estaba yo y no podía ahí fue donde se me enfermó por los caprichos que siguieron después Bueno ¿Qué estoy pidiendo yo? Yo no pido nada Yo pido a ver si me pueden dar algo de lo mío si me pueden asistir si me pueden ayudar porque si yo me enfermo acá la gente en este barrio no le da bola a nada como la mayoría de las cosas andan por la calle no les importa entonces ¿Qué pasa? Yo puedo llevar la enfermedad a mi hijo y con el problema que tiene de los bronquios eso sería fatal entonces hija yo te pido que recapacites que trates de olvidarte un poquitito de los problemas de los rencores y de no sé cuál es lo tan grave que te hice yo porque yo estoy seguro que no y que me ayudes en este momento más a tu hermanito que a mí yo tengo que tratar de quedarme un poco haciendo cuarentena hasta ver qué pasa porque yo viniendo todos los días acá corro mucho riesgo y si yo no vengo todos los días acá no comen mi familia entonces te vuelvo a repetir a toda la gente que alguna vez me ayudó vos Beto Castela Real o había chicos padres toda la gente que alguna vez me dio una mano a usted doctor Mauricio de Alessandro que también me ayudó necesito que hoy le hagan llegar este mensaje a mi hija que lo vea a vos también el intendente de Loma Martín Sanralde que jamás me viste bolilla nunca me atendiste nada bueno, no importa ustedes son solidarios bueno sean solidarios con la familia sean solidarios conmigo y con mi hijo por favor yo todos los días voy a seguir haciendo un video y pidiendo espero que un día no tenga que hacer un video diciendo contagie a mi hijo o me enfermé por no poder hacer la cuarentena en mi casa ojalá Dios quiera que no esto es lo que te pido espero respuestas gracias